¡Buenas familia! ¿Cómo estamos hoy en otro vídeo donde te he hablado de quién es Abascal, quién es Albice y cómo no voy a hacer un vídeo preguntándonos y contestándote quién es Pedro Sánchez exactamente, quién es esa persona que está detrás de esa cara imperterrita, que aguanta todo, que es capaz de recibir críticas allá donde vaya y seguir ahí aferrado al poder. Bueno, pero es que eso les pasa mucho también a los dictadores. Mira Maduro, tú te piensas que lo quieren y él sabe que lo quieren. ¡Claro que no! En fin, Pedro Sánchez es una figura central en la política española, la política española actual más bien, y es conocido por todos como, bueno, le llaman mucho Perro Sánchez, pero también otros le llaman presidente del gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español, es decir, las cuotas más altas de poder de nuestro estado. Pero yo te voy a preguntar, te voy a contestar realmente a la pregunta de quién es realmente Pedro Sánchez y hoy te voy a explicar, vamos a explorar su trayectoria desde el inicio y su llegada a la Moncloa y sobre todo cuáles han sido las claves de este liderazgo, es decir, cómo lo ha conseguido, cómo se ha convertido en un verdadero estratega. Vale, Pedro Sánchez Pérez Castejón nació en 1972 en Madrid en el seno de una familia de clase media. No entiendo por qué quiere destruir a clase media si nació en una familia de clase media. Su padre empresario, su madre funcionaria le inculcaron desde joven un interés por la política y la economía. Yo creo que le importa más la política que la economía, pero bueno. De tal manera que Sánchez estudió economía en la Universidad Complutense de Madrid, justo donde Begoña Gómez tiene ahora todo el pitote formado y completó incluso un máster en política económica de la Unión Europea en la Universidad de Libre, Libre de Bruselas. Más tarde obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Camilo José Sela, con una tesis que más tarde generaría mucha controversia sobre su autoría. Pedro Sánchez, socialista, pero de pura cepa, se une al PSOE a los 21 años, comenzando así su carrera política durante los años 2000. Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid y más tarde fue diputado en el Congreso, donde trabajó temas de economía y de asuntos exteriores. La trayectoria de Pedro Sánchez dentro del partido pues para nada fue fácil, ya que perdió su escaño. En el 2011, Pedro Sánchez empezó a trabajar en el sector privado y sobre todo también en el sector académico antes de volver a regresar a la política, que es lo que realmente a él le gustaba y le llamaba la atención. En el 2014, Pedro Sánchez dio un gran salto al ganar las primarias del PSOE y convertirse en el secretario general del partido. Empezó a ir escalando posiciones, posiciones de poder. Sin embargo, sin embargo, otra vez se le tuerce todo, ya que su liderazgo se vio rápidamente desafiado por las crisis internas y malos resultados electorales dentro del seno del PSOE. En el 2016, tras oponerse a la investidura de Mariano Rajoy, ustedes se acuerdan, fue forzado a dimitir, pero a pesar de que se fue forzado a dimitir, se presentó de nuevo a las primarias y ganó en el 2017. Le digo que es una estratega, lo tenía clarito, marcando así su regreso triunfal con una estrategia de acercamiento a las bases del partido y sobre todo demostrándole al pueblo y al votante de PSOE la humildad que tenía al ser capaz de dimitir y que las urnas electorales hablaran de si él lo quería o no. Eso demostraba que era una persona que no quería estar en el poder, solo quería cumplir con el poder en caso de que el pueblo lo eligiera. O sea, verdadera estratega, la verdad. Más adelante, en el 2018, Pedro Sánchez hizo historia al convertirse en el primer presidente del gobierno, no escúchame bien, en llegar al poder primer presidente, pura historia, mediante una moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy. Tras el escándalo de corrupción conocido como el caso Gürtel, Sánchez asumió el cargo con un gobierno en minoría centrándose en políticas sociales y europeístas, abriendo España más Europa, aceptando todas las directrices de la Unión Europea y intentando hacer cambios más sociales, más socialistas. Durante el mandato de Pedro Sánchez ha enfrentado y está enfrentando numerosos desafíos, como pues por ejemplo le pasó con la gestión de crisis del COVID-19 y las tensiones en Cataluña que para nada han salido bien para el PSOE. Ojo también con la negociación con los independentistas del País Vasco y antiguos terroristas y con la aprobación de los presupuestos. Además de que existen dos investigaciones judiciales, una abierta contra su mujer y una abierta contra su hermano, un puidemón que dice que viene para acá y se escapa delante de todo el mundo, hasta da un miti y todo esto ha pasado y a lo que se está enfrentando Pedro Sánchez sigue vigente, que es puidemón, independentista. Pero bueno, vamos a adelantar otros dos añitos. 2020, tras las elecciones generales, forma un gobierno de coalición con Podemos o mejor dicho, se hicieron llamar Unidas Podemos, mejor dicho, algo sin precedentes en la historia, sobre todo porque él decía que jamás dormiría tranquilo si tuviera un gobierno de coalición con Podemos, pues a los dos días lo tuvo. Me he dado cuenta que no estás suscrito a mi canal. Suscríbete, dale a me gusta, deja tu comentario y activa la campana para que no te pierdas nada. Y así me ayudarás a seguir creando contenido de manera libre. Y si estás suscrito, apóyame uniéndote al canal, te lo agradecería muchísimo. Ahora te dejo con el vídeo. Y otra vez es algo sin precedentes en la historia de España, al igual que cuando él ascendió por una moción de censura, pues formó un gobierno de coalición sin precedentes en España con Podemos, uno de los que, por ejemplo, su cabecilla en ese entonces, Pablo Iglesias, decía que Venezuela es el marco y el modelo que hay que seguir. En fin, a lo largo de su carrera, Pedro Sánchez ha sido una figura muy polémica, es una figura muy polémica y es criticado por sus opositores, que cada vez incrementan más los opositores por el manejo de, bueno, en su momento fue de la pandemia, donde te imponían llevar mascarillas, después resultó un gran caso de corrupción donde interesaba que la gente llevara muchas mascarillas para seguir comprando y vendiendo. En la polémica de la tesis doctoral en ese entonces, y se sumamos y seguimos con pactos con Bildu, pactos con Jung, pactos con Pudemont, pactos con todo el mundo. En fin. Pero lo que a mí sí que me sorprende es su capacidad para mantenerse en el poder, a pesar de las circunstancias adversas y externas, demuestra aquí la habilidad política y estratega y sobre todo su determinación para conseguir lo que quiere, que no deja de ser otra cosa que poder. Hoy en día, Pedro Sánchez sigue liderando este país en tiempos muy complejos, en tiempos muy complicados, sobre todo con la inmigración, independentismo y sigue estando ahí al frente. Dijo que se iba a ir, que estaba pensando en irse, en desistir, pero después dijo que no. De hecho, le ha puesto una querella criminal él al juez Peinado, que es el juez encargado del juzgado de instrucción 41, si no me equivoco, Plaza Castilla, Madrid. Le ha puesto él una querella al juez Peinado y su mujer le ha puesto otra querella al juez Peinado para en el seno de todo este caso que se está investigando en ese juzgado de instrucción. Y por tanto, yo creo que haciendo un vídeo hablando de Pedro Sánchez, debemos hablar de que todavía el legado de Pedro Sánchez está por definirse porque su figura sigue siendo relevante en estos años venideros porque no tiene pinta de que vaya a dimitir para nada. Entonces, ¿qué legado dejará Pedro Sánchez? ¿Cómo será recordado? Recuerden que hay frases míticas de él, como que él dice que él no miente, que simplemente cambia de opinión. Y bueno, pues el gobierno tiene aprobado desde la época del COVID un decreto que paraliza todos los desahucios que sean vulnerables, dejando al propietario verdaderamente vendido ahí con su casa. Y bueno, vale, como es vulnerable que viva gratis. Por lo que quiero que me digas tú qué opinas de Pedro Sánchez y de su gobierno. Dame tu humilde opinión. Sabes que estás en un canal abierto de coherencia y de libertad de expresión sin juzgar a nadie. Dime qué opinas sobre él, sobre su gobierno y cualquier cosita. Pues nos vemos en el siguiente vídeo, por supuesto. Así que sean muy felices. ¡Suscríbete! 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 Gracias.